Ya en esta emisión les hemos hablado del precio histórico del café, 2.22 dólares la libra. Pues bien, hasta el 28 de noviembre, algunos cafés de Medellín ofrecerán jornadas especiales para conocer las diferentes preparaciones y disfrutar de los diferentes sabores del grano más valorizado del mundo. Se busca acercar la oferta del café especial producido en Antioquia a todos los consumidores. Serán dos semanas donde tendremos la oferta de diferentes tiendas de café de especialidad que ofrecerán las mejores preparaciones a partir del café de especialidad de Antioquia con los mejores maridajes. Y un espacio donde invitaremos a todas las personas a compartir diferentes momentos en estas tiendas de café de especialidad. Menús para compartir a un precio con descuento y un recorrido que muestra diferentes preparaciones del grano. Podamos compartir de una manera distinta cómo tomarnos un buen café y que todos los antioqueños tengan la posibilidad de recorrer toda la ciudad y experimentar diferentes sabores, aromas, diferentes preparaciones. Pueden venir, participar, tomarse una queme, una aeropress, un B60, un origami, bueno, infinidad de métodos de preparación que tenemos ahí. En cafepinaexperiencia.camaramedellin.com.co están las 12 tiendas de café participantes.